¿Y sabe una cosa? En Japón, hace más de 30 años, en una secta llamada Nakamura, donde son los miembros empresarios archimillonarios, no son cualquiera a pesar de ser empresarios, son brujos y satanistas, un día se reúnen, en un lugar que se manifiestan, pero se sabe que necesito trabajar con la niñez, con la juventud, necesito capturar esa gente, y van a tener que crear un elemento que va a llevar, sin duda alguna, esto a cabo, y empieza a darle las órdenes al diablo, y lo dice Atari, Genesis, Nintendo, Playstation, y ustedes sabemos que todo eso está hoy, y en el lugar de muchos cristianos también. Ahí está metido también, y dígame si puede. A ver, dijo un hermano, de los predicadores, que el niño, el niño tiene que oír predicación. Buenas alabanzas, tenemos buenos dividir, de buenos predicadores, tenemos buenas alabanzas que puede oír. Dice que se enoje el niño, si se lo quito, que se enoje el diablo, pero en tu casa tiene que estar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos esos cartuchitos, todos esos Microsoft que vienen con, que son una especie de discos o CD, vienen con el jueguito que Mario Roder, que esto que aquí, que allá, que Dragon Ball, que no sé cuánto, la basura del Padre, la Z, vienen con mensaje subliminal. El niño lo oye, pero no se puede oír con el olvido natural, se graba acá, en el subconsciente, y cuando la persona duerme en el subconsciente, entra a trabajar y traduce ese mensaje subliminal. ¿Y saben lo que habla en su mensaje subliminal? Que Dios no existe. Reverte, aponte en anarquía, aponte en contra de que si fuese entre acá y afuera, tenemos un ejército de jóvenes anti-iglesia, anti-Dios, anti-respeto a las calles, pro-aborto, pro-homosexualidad, pro-desivismo, pro-invertimiento en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque también tenemos ministros cobardes, que no les quieren predicar la verdad del pueblo de Dios. Gracias.